En el año 2019, a las 3.30 de la tarde, la Policía Nacional realizó registro en bodegas ubicadas en la Iglesia del Calvario, 5 cuadras y media al oeste, en el sector del Mercado Oriental, aquí en la ciudad de Managua. Esto ocurre exactamente en la propiedad de Alejandro Humberto Tunerman Pereira, encontrando en la parte del cielo falso, el segundo piso de ese local, cuatro armas de guerra que son de uso restringido, que corresponden a un fusil ACA con un cargador y 10 proyectiles, un fusil FAL y dos cargadores, un fusil GARAN y una suametralladora UCI con dos cargadores y 64 proyectiles. ¿Cuáles fueron los resultados de nuestra investigación policial? Se realizó inspección en el lugar donde se encontraron ocultas las armas de guerra y se ocuparon el fusil ACA con un cargador y 10 proyectiles, un fusil FAL y dos cargadores, un fusil GARAN, una suametralladora UCI y dos cargadores con 64 proyectiles. Además, tenemos las declaraciones de testigos, específicamente el señor Víctor Wilfredo Núñez Madrigal, quien administra esta bodega que es propiedad del señor Tunerman. Aquí tenemos a quien se le inicia el proceso investigativo, al señor delincuente prófugo Alejandro Humberto Tunerman, de 54 años de edad. La Policía Nacional realiza la búsqueda y captura del delincuente prófugo Alejandro Humberto Tunerman Pereira y será remitido a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar garantizando la seguridad, la tranquilidad de las personas y las familias y comunidades. Presentaremos al testigo que hacíamos referencia. Gracias. Voy a darle información fácil. Voy a darle información básica. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Wilfredo Núñez Madrigal. Vivo en Sabana Grande, barrio de Managua, de la estación preventiva de la policía, 100 barras abajo. Laboro para el señor Alejandro Tunerman Pereira desde el marzo del 2003, llevando controles contables, administración de una agencia de venta de azúcar. Los primeros dos o tres días del mes de septiembre, don Alejandro Tunerman, como es su costumbre, llegó a su oficina portando cuatro armas que iban cubiertas de plástico negro. Se trepó a la parte de la ubicación de un baño y quitó el cielo raso y las metió ahí, las ubicó ahí en ese lugar, informándome después a mí de que dejaba ahí esas armas que eran unas armas de cacería. Eso fue en septiembre del 2018. El 27 de mayo del día 2019, la Policía Nacional se presentó a hacer una revisión a eso de las tres y medias en el lugar de la agencia de azúcar, que está ubicado en el mercado oriental del Calvario, cinco cuadras y media abajo. Una vez estando ahí la policía, yo les ubiqué el lugar donde estaban, ¿verdad?, los cuatro artefactos que había vivido don Alejandro. Una vez que los bajó y los destaparon ante mis vistas, observé que las cuatro armas no eran armas de cacería, sino que eran armas de guerra. Una vez que don Alejandro Tunermann llegó a dejar esas armas ahí arriba, más o menos dos o tres días después, él se fue fuera del país. Y tuve conocimiento de que esas armas fueron utilizadas para los tranques. De que eso es lo que puedo en este momento, ¿verdad?, decir de todas las informaciones. ¿Era para, usted dice entonces, estas armas para crear violencia y terror en el país durante el año 2018? Sí, sí, así es, sí. ¿Por qué no hubiera dado parte a la policía? Pues yo no hubiera dado parte a la policía porque en su momento él dijo que eran armas de cacería. Y yo realmente nunca he manipulado un arma, nunca he tocado un arma y realmente pues no tenía conocimiento, ¿verdad?, de si podían estar ahí o no podían estar. Muchas gracias. 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 ¿Qué es lo que nos ha meter? you Gracias. Gracias.